Hola amigos, ¿cómo están? Les habla de nuevo Orlando Darío Morales, esta vez trayéndoles otro negocio el cual trabaja con Bitcoin, es BitGlobalBank, entonces vamos a ver cómo se hace un registro de un socio nuevo, entonces lo que tengo que hacer primero es loguearme. Vamos a registrar un socio que conozco hace mucho tiempo, se llama Fabio, entonces voy a proceder aquí a colocar mi contraseña y a colocar los dígitos m4axfxmp. Entonces entro a mi plataforma, esto es el primer banco que maneja Bitcoin, entonces esta es la apariencia de mi plataforma, la puedo traducir a español. Bueno, entonces lo que tengo que hacer aquí es irme a banco, aquí en banco donde dice código promocional. Entonces aquí ya tengo 4 personas posicionadas, inclusive 3 posiciones son mías porque yo puedo tener hasta 7 posiciones bajo mi nombre y bajo mi mismo email. Entonces con este código que voy a compartir con mi amigo, debo de tener abierta la misma plataforma pues alternativa para no perder tiempo y le doy en register. Y allí voy a proceder a colocar los datos, entonces el código promocional de los 5 que me entrega la compañía, patrocinado por, entonces ahí como ya esto está enlazado con mi página. Entonces este código está enlazado con mi página, aparece directamente el patrocinador. Bueno, entonces aquí ya procedemos al registro nuevo, voy a colocarlo en español. Entonces dice inicio de sección, repita el ingreso, contraseña, bueno, entonces para inicio de sección vamos a colocar un nombre. Entonces Fabio, ¿qué nombre le vas a colocar? Bueno, aquí ya colocamos contraseñas, contraseña primaria, la secundaria como para darle más seguridad. Aquí selecciono persona física, entonces si ya es un miembro de GlobalPay, ingresa su nombre de usuario de correo electrónico a la plataforma de abajo. Ese GlobalPay es como la billetera virtual, sigo Wallet, que eso se crea pues ya después. Correo electrónico, Fabio, entonces ¿cuál es tu correo electrónico? Entonces si me lo puedes decir por acá. Pago, 21.09. Listo, entonces tenemos que repetir aquí. Listo. Nombre, Fabio. Listo. Tipo de documento, entonces como no estamos en Brasil, colocamos Taxi y el número de documento. Mientras tanto voy escogiendo aquí el país, Colombia, ciudad, condición. Yo acepto los términos y condiciones de Global Bank. Bueno, entonces este código vale 20 dólares. Bueno, entonces aquí aparece la página. Entonces la bienvenida, yo puedo cambiar el idioma también por aquí. Entonces esta es mi plataforma. Y esta es la forma en que se debe crear o registrar una persona. Entonces hasta acá es todo amigos. Les voy a dejar el link. Para que ustedes abajo me puedan contactar. Entonces nos vemos en el próximo video. Que es ya hablar de cómo está configurada la plataforma. Cuáles son los usos, por de dónde desigresar. Entonces nos vemos.